El fin de hablar desde el dolor, ver como personas embuidas con miras, con una rabia infinita acaban con la vida de una persona con valores, con valores. Es increíble lo que esta sociedad está pasando, con este tipo de inmorales, insociales, perversos, armados, que da pena que en un segundo le quiten la vida a una persona valiosa, emprendedora, un valor social. Con todas las virtudes de un ser humano, una mujer puede tener esta sociedad. Esta se la llevaron, un perverso, un criminal, que ojalá y que las autoridades entiendan que tienen que darle un paro. A este tipo de insociales, armados, incapacitados para cortar un arma de fuego. Esto da pena. Hoy me tocó a mí, ayer le ha tocado a muchos, a otros. Y da pena cada vez que la sociedad se pone en shock con este tipo de conductas, este tipo de irresponsabilidades. Porque el hecho de ese señor caerle a mi hija no tenía que ir con tanta furia, con tanta agresividad. Ella estaba parada, detenida. Él no tenía que usar tanta agresividad. Era una persona indefensa. Dos mujeres. Ella, embarazada, y mi nieta, indefensa. ¿Cómo es posible que un salvaje se empece de esta manera? Presidente, yo confío en usted. Y confío en que usted tomará las decisiones. Ahora que esto se regule, porque definitivamente no sé a dónde va a aparecer esta sociedad. Porque de verdad, no se puede salir a la calle. Porque estamos expuestos a estos insociales, irresponsables, criminales, perversos, llenos de ira. Porque para tú detener a una persona, tú no tienes que matarla. ¿Cómo era su hija? Él dijo más, más va a extrañar de ella. Mi hija era todo excelencia. Era todo sacrificio, era todo creatividad. Era todo lo mejor que una hija puede tener para su familia, para su sociedad. Trabajadora, emprendedora, empresaria, con buena conducta, en todo el sentido. No entiendo cómo se desapareció. No entiendo por qué se desapareció. Porque no hay razón para que ella esté muerta hoy. Él dijo a la policía que se le había escapado un tiro. No, es un irresponsable. Eso es mentira. Porque empezó disparándole al vehículo donde ella iba. Y llegó con la pistola rompiéndole el cristal de atrás. Y rompió el cristal del conductor. Y ahí le impactó un tiro. ¿Qué le diría el secrado de la policía? Que él es un insocial. Que él le hace mucho daño a la sociedad. Que él no merece algún día salir a la calle. Que personas como él no merecen respirar en la calle. No merecen socializar con nadie. Porque es un criminal abusador. Y no sé lo que se le suma a partir de ahí. Es un gran abusador que da pena. Que esté en la calle. Y que tenga la capacidad de un arma de fuego en su mano. Un criminal así no puede estar armado. Y así hay muchos criminales armados. Que hay que desarmarlos. Hay que transformar esta sociedad, estas instituciones. Hay que transformar a la presidenta. Este es el momento. Quizá esta transformación llámenle Leslie. Mi hija. Pero este es el momento que hay que transformar esta institución. No más. No más. Es suficiente. Es suficiente. Estoy lleno de ira. Nunca me comporto así. Pero es que no me cabe de otra.